Hay que tener mucho cuidado porque la vacuna no es obligatoria, por supuesto que es optativa, pero con que le llegue una persona que ya lo crea, empiezan entonces este círculo vicioso de decir no, no hay que aplicársela y la verdad es que estamos todos a favor de la ciencia. Vamos a hablar con Ricardo Teijeiro que es infectólogo para darnos más explicaciones con respecto a esos posibles episodios, sí o no, y todas estas noticias falsas y con la aclaración de parte del ministro. Ricardo, ¿qué tal? Buen mediodía, todo el equipo de La Voz de la Ciudad te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por atendernos. Bueno, primero aclarando lo que son esos posibles efectos secundarios de la vacuna Sputnik. Sí, son conocidos los efectos adversos que en general son efectos como casi todas las vacunas y la gran mayoría son locales, inflamación en el lugar de la infección, el dolor, el enrojecimiento, son eventos realmente muy comunes para todas las vacunas. Ahora, si hay algunos efectos generales como dolor de cabeza, piebre, algo de un síndrome pseudoglipal, que se puede presentar en un bajo porcentaje, creo que dura 24, 48, como mucho en 72 horas, y lo único que hay que hacer es usar algún tipo de antiférmico, antifromatorio, como para que estamos... Bien, Ricardo, y con respecto a esto que uno tiene que tomar, que es algo normal, por eso recién hacíamos esa aclaración a modo personal, de recordar cuando uno se aplica una vacuna o puede comenzar a tener algunas líneas de fiebre o algún leve dolor de cabeza o dolor muscular, como se dice en el barrio, ¿sentís que te golpea la aplicación de una vacuna? Sí, de todas maneras siempre es necesario consultar con el médico de cabecera, todos los eventos adversos se están registrando por farmacovigilancia, en la manera de poder tener a ciencia cierta los eventos adversos, de alguna manera en una vacuna nueva, nosotros tenemos que estudiarlos si es realmente que tiene relación con la vacuna o no, porque muchos de ellos se van a dar en personas, como estos casos que ustedes estaban nombrando, los eventos que ocurrieron, que puede ser en un caso se diagnosticó una trombosis venosa, pero que no estaban relacionados con la vacuna, pero bueno, todo eso hay que hacer una consulta al profesional para poder ver qué relación tiene con la auxilio. Y que al mismo tiempo todos esos casos con reacciones adversas se informan, como lo hemos contado recién, el 1% de los que se habían aplicado la vacuna obtuvieron esas sensaciones de dolor de cabeza, de fiebre. ¿Qué pasa cuando uno encuentra en las redes sociales tantos mensajes con noticias falsas, no me apliqué la vacuna y miren lo que me pasó? Ustedes que son infectólogos profesionales y trabajan en la materia con datos fehacientes, que trabajan y hace mucho tiempo investigan absolutamente todo. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan o leen ese tipo de noticias que encima se van propagando cada vez más rápido y más gente que tal vez es ignorante en la materia, porque por supuesto no todos sabemos del tema, ustedes son los profesionales, empiezan a replicar con firmeza que realmente esas cosas suceden? Sí, nosotros vimos obviamente que hay muchas falsas noticias, pero como se da en todos los casos y con respecto a todos los temas, yo creo que lo importante es que aquellos que tengan una duda deben referirse o al médico de la cabecera o al lugar donde corresponde por su sistema de salud y verdaderamente lo que figuran en la red estero de los portales de la sociedad científica. Nosotros dentro de la sociedad argentina en infectología, obviamente como otras sociedades científicas, la sociedad de medicina respiratoria, la sociedad de pediatría, todos registramos absolutamente todo e informamos de la evolución de los eventos de los dos de todas las vacunas. Entonces fíjense que todas las sociedades científicas le están dando apoyo absoluto a la vacunación. Ricardo, ¿tiene alguna opinión personal con respecto a la documentación presentada hasta el momento por el Instituto Gagameleya y la vacuna Sputnik? Bueno, pues la documentación, si ustedes se refieren a los estudios hechos de acuerdo a la eficacia y a la seguridad, sí, está toda la documentación presentada, es lo que valió la Comisión Nacional de Inmunizaciones, lo que valió la MAP para recomendarla. Esta es una vacuna totalmente segura y con un nivel de eficacia que supera mucho lo esperable de la vacuna, más del 90%. Bueno, ahora va a haber que seguir haciendo la evaluación, todavía nos queda saber si la vacuna alcanza para proteger solamente al individuo de forma grave de enfermedad o también sirve para controlar la transmisibilidad del virus, como también todavía queda definir cuánto tiempo de protección puede dar con la vacunación. Sobre todo esa era la inquietud concreta, Ricardo, para llevar un poco más de claridad a todas estas informaciones falsas que aparecen en las redes sociales para que la gente le pierda ese miedo, que primero escuche a los que saben y no algún tuit de alguien que tiene ganas de perder el tiempo. Eso es lo más importante. Gracias entonces por todo este tiempo que nos estuvo dando, Ricardo. Gracias en nombre de todo el equipo de La Voz de la Ciudad. Un abrazo. Gracias, Ricardo Teijero es infectólogo y estábamos hablando sobre estas noticias falsas que comenzaron a aparecer en las últimas horas, que tuvo que salir a aclarar que nada tiene que ver, no son episodios reales, todo esto que apareció en las redes sociales a través de Twitter puntualmente y es por eso que tuvo que salir a aclarar todo esto el ministro de Salud, quien es González García.